Hola, mi nombre es Ana María Aguilera, yo soy actriz y soy fiel cliente de Belmed. ¿Por qué voy a Belmed? Porque básicamente ellos no me dan una sola opción para cada tratamiento, me dan mil opciones, me cuentan absolutamente todo acerca del tratamiento en un lenguaje que yo pueda entender y para mí ha sido muy bonito poder tener esa relación con Diana y con Esteban, una relación de absoluta confianza porque cada vez que voy allá siento que estoy en las mejores manos. Muchas gracias.